Llegué por mí, y te ayudaré a reunir. Ellos van a solucionar este crotch en la arena. ¡Crixus! ¡Spartacus! ¡El canto que defies la muerte! Te necesitas más entrenamiento. Vive la serie que no deberías ver. Es demasiado tarde para estas cosas. Spartacus, Blood and Sand. Este domingo a las 22 horas, en Ruby City. Un canal exclusivo de Ruby City Pack. ¿Qué quieres ver hoy?